Exposición maravillosa de una molinense, de Ángela Ortiz. Y bueno, estamos la verdad es que maravillados de ver primero la gran trayectoria que tiene, el gran recorrido que ha hecho para poder hacer esta exposición y apoyándola en todo aquello que necesite. Ahí estaremos, ahí estará el Ayuntamiento de Molina de Segura. Estamos encantados de haber estado invitados y además de tener presencia en la presentación de la exposición, que estará un tiempo y espero que muchos molinenses vengan a verla porque merece la pena. Bueno, yo creo que Baila en las Sombras es el resultado de tres años de trabajo y consideré que era lo más apropiado. Considero mi trabajo, la fotografía, un juego con la luz, con la naturaleza en definitiva, con la luz y con la sombra. Y eso es lo que trato transmitir tanto en mis fotografías como en mi quehacer. Pues el papel de la mujer en mi obra es muy importante. Sobre todo me gustan las mujeres así con mucha fuerza, Sara Varas, Charo Reina, Rosario Flores, son bestias en el escenario. Cada una en sus disciplinas porque evidentemente actúan en diferentes campos, pero sí que es cierto que tienen mucha predominancia en el escenario, en las tablas. Y en cuanto a mí, sí que ha sido un trabajo difícil, ha sido duro, pero bueno, al final el trabajo es el que habla por ti.